hola como estan les traigo otro video review y en esta ocasión les traigo nada mas y nada menos que transformers pop ups no se como decirlo bueno este lo compre en el tianguis como pueden ver son es una versión de transformer pero más como para niños este me costó en 100 pesos entonces dije va la cuestión ahora porque me costó 100 pesos es por esta simple razón como ven ya viene abierto nada más tiene yurex en los lugares donde están no sé si no sé si vengan adentro todavía algunos aunque los presione creo que si tienen en algunos lugares algunos pero la mera verdad no sé si están completos o no entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser ahora sí que lo vamos a abrir y vamos a ver que me depara el futuro bueno como pueden ver aquí están estos aquí está estos acá acá es como una máquina de juegos esto es un algodón de azúcar bueno la cuestión es que estos salieron por creo que creo que estuve investigando un poco y creo que estos salieron supuestamente en la historia este un meteorito cayó de así como tipo vaina cayó este en un centro comercial y entonces infectó a muchos este a muchas cosas de ahí y pues se transformaron este a se transformó la comida se transformó este muchas cosas muchas cosas muchas cosas está cagado porque es así pero ya bueno ahorita vamos a ver vamos a ponerlo así déjenme bajar pues está más o menos cagado entonces este supuestamente este es de este sorpresa de los arcades de los arcades renegadas o o ese la sorpresa de las este del arcades del arcades renegado creo que estos son de sépticos creo que sí bueno vamos a abrirlo y vamos a sacarlo en primer lugar lo volteamos y vamos a meterle aquí vamos a meterle aquí a ver si tiene algo y ya mira si tiene vamos a sacar esto vamos a sacarlo ya lo sacamos ahorita vamos a ver qué son igual aquí igual aquí ahí está ahí está ahí está ahí está bueno aquí tengo mi exacto creo que me va a hacer más de mejor utilidad ahí está ahí están van cuatro le digo este me lo compré en el tianguis de que se hace aquí los que se hacen los jueves bueno yo yo vine los jueves no sé qué otro día se hace acá pero fue por acá por las maravillas creo ahí fui y encontré este tianguis las maravillas o agua azul no estoy seguro pero vine a visitar a mi familia de aquí de Nesa y fuimos este y ahí fue donde los compré entonces no sé este creo que si es agua azul bueno el chiste es que les digo esto los conseguí me costó 100 pesos pero yo creo que por esta razón ah mira si venían todos no hay más no creo que no yo creo que por esa razón me lo dieron barato porque ya venía abierto no sé si sea por otra cosa pero bueno aquí vamos a abrirlo por completo ah ahí está para venir con yurex si viene bien pegado ahí está ya lo saqué ya saqué esto y vamos a quitar la caja ahora bien ahora vamos a acercarlos vamos a ver qué trae trae su trae esto que dice edades de 5 en adelante pero yo digo que sería para mayores porque esta cosa si te lo trae un niño y si no lo detienes pues si se lo trae y vale se puede ahogar este vamos a abrirlo por completo a ver qué más ahí están aquí están las instrucciones de este de cómo se arman pues a ver cómo cómo funciona esto le digo aquí está este este lo de que entraron a una cómo se llama cayó en un este en un arcade ahora sí que cayó un pedazo de meteorito y aquí se ve como lo donde estaba el arcade pues este empezaron a formar a transformarse aquí le digo es un centro comercial y aquí se ven todos los todas las cantidades de cobots de bobots perdón que hay ahora sí que se tomaron muy en serio de decir este transformers disfrazados el lema de transformers disfrazados ahora sí aquí este sin encontraron mucho está la sección si estoy viendo bien está la sección de videojuegos la sección de este ahí voy esta es la sección de videojuegos la sección de computadora la sección de manualidades la sección de comida guau si está muy muy grande que digamos bueno vamos a pasar esto para acá y vamos a ver que venía en en primer lugar viene esto que es como una dona es así es una dona está muy está muy este es una donita pequeña yo creo que es de azúcar está cagado bueno viene un balón de fútbol americano que enfregados este por qué poner un balón de fútbol americano en una en un arcade pero bueno un balón de fútbol americano una barra de chocolate está muy cagado esto una barra de chocolate una es una banderilla mira te tiene su su ketchup aquí su salsa capsul si volteas de este lado pues ya ves los pedazos de robot pero de este lado si se ve este como una banderilla viene unas papas fritas unas papas a la francesa muy cagado esto una moneda de arcade que viene este los cinco una monedita para que de hecho es un arcade también se puede hacer robots esto creo que es una paleta si es una paleta mira bueno miren es una paleta se ha cagado esto dios mio bueno pero pues es muy diferente a los otros transformers que vemos pero bueno y por último es este que no se que sea pero si se ven bien aquí viene este símbolo de septicón y el símbolo autobots dice versus pero no se que sea este yo creo que es como un videojuego o o este o es como un celular o no se que o una tele bueno díganme en los comentarios de que le ven cara a esto pero viene ahí bueno ahora bien estos son los disques sorpresa entre comillas y vamos a ver estos que son los que se veían este en la caja bien entonces vamos a verlo primero voy a sacar a este ay wey esta duro ahi esta este es déjenme ir cerrando y es como una maqu- una ah es una este como se llama es una es una traga este como se llama es para agarrar los muñecos que están adentro una maquina de pinzas ah esta cagado esta madre esta chida es una maquina de es una maquina de pinzas bueno para agarrar los peluches que están en la en la maquina este en el centro comercial esta chido esto veamos esto que es esto ah miren es un videojuego es un arcade aquí se ve que están dos muñecos peleando esta tiene sus botones tiene su palanquita muy bonito me hubiera gustado que se moviera tantito pero no esta muy chido esto si están chidos estos me gustaron mucho bueno esto lo pasamos para acá aquí sacamos otro ah esta duro este es igual un arcade es de este eso es como de ping pong no se como se llama que están presionando aquí y la pelotita llega aquí pega pega la bota y puede meterse aquí pero no se como se llama es de pinball creo o algo así no estoy muy seguro pero esta muy chido este también vean la cara jeje esta chido vean este para acá después tenemos a este ay wey ahí esta que es un algodón de azúcar esta chido este que es un puto algodón de azúcar esta muy chido jeje esta muy chido después sacamos este ah se cayó espérame tantito donde esta ya lo encontré ahí esta ya lo encontré es un prexel es un un prexel esta muy este esta chido también es un mugre prexel aquí aquí se ve el anjonjolí o creo que el azúcar no se después viene este ahí esta que este es una no se creo que es una también es un arcade pero no estoy muy seguro de que es creo que es de carreras si creo que si es de carreras este este saben que es es de las motos estas son las motos entonces vamos entonces vamos son es el tipo la típica máquina donde te subes que es una moto son motos y ya tu la manejas esta muy chido no me había dado cuenta pero esta chido mire tiene aquí también este pintados las banderas a cuadros y acá muy chido aunque enfocas ahí esta esta muy chido no me había fijado esta es una estas son unas palomitas aquí tienen es están las palomitas es un botón de palomitas muy muy acá y por último es este este que son unos son los tickets que te dan por ejemplo si han ido a recorreres son los boletos que te dan cuando ganas una este cuando cuando ganas algo te dan unos boletos y ahí está este es el rollo de boletos muy este muy de las arcades ahora bien ya tenemos todos aquí y para transformarlos pues yo siento que es muy fácil pero vamos a hacer por pasos primero dicen las instrucciones que vamos a a utilizar este vamos a armar a este lo primero que vamos a hacer es este aquí tiene una pestañita no sé si se alcanza a ver lo vamos a bajar por completo y ahí está la cabeza de este están los ojos ya vieron ahora no vamos a abrir esto así ahí está y por último vamos a bajar todo este ensamblaje y ahí tenemos a la dona que se llama sheriff sugar free vaya nombre pero es un se llama sheriff sugar free movilidad no tiene movilidad nada más tendrán tantito hacia abajo o sea nada más hacen esto no tiene movilidad así que digamos wow que chido pero está muy bonito si me gustó este está tierno vamos a ponerlo acá ahí si se paran yo pensé que no esto lo pasamos por acá después vamos con la barra de chocolate y lo que vamos a hacer es subirla hasta arriba ya vieron ahí nos deja ver la cara después vamos a aquí al lado vamos a bajar todo esto ahí están los bracitos de este lado hacemos lo mismo ahí ahí wey ahí está ahí está ahí está ya salió ya salió que suba ay wey no 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 tanto ahí está que suba y de acá abajo lo que vamos a hacer ahora es sacar los pies y ahí tenemos al segundo Bobot que es la barra de chocolate se llama sweet shit sweet le vamos a poner sweet ahí está está muy bonito sí ya 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 igual ven acá después vamos a va a transformar este que se llama screw pong screw pong está muy raro pero bueno ahora lo que vamos a hacer con este es igual que el otro lo vamos a subir vamos a sacar todo este ensamblaje que está acá ahí está de este lado hacemos lo mismo ahí y lo único que vamos a hacer es bajarle los pisillos ay ay wey ahí está ahí está ya salió y ahí tenemos a square pong que este no no este como que no me gustó tanto este como que no me gustó tanto este como que no me gustó tanto este como que bueno todo tan sencillo sí pero este como que no le no le hallo mucho el chiste eehh este lo pasamos para acá igual igual que los otros se se tiene que parar bueno eso ya lo dejo ahora nos vamos a ir con la bandería que se llama Super DOWO y para esto lo que vamos a hacer es rotarlo así vamos a sacar todo este ensamblaje vamos a sacarlo ahí están las manos en este lado hacemos lo mismo también vamos a sacarle las manos ahí está ya vieron vamos a levantar esto ahí está su cara o si y lo único que vamos a hacer ahora es separar el palito la parte de abajo que es como un palito y ahí está ya está transformado por completo y está muy chido la verdad ahora vamos con las papas fritas esto es lo que vamos a hacer ahora es sacar de los brazos así así bajar todo este ensamblaje para formar los pies y lo que vamos a hacer ahora es sacar todo subir todo este ensamblaje y lo vamos a hacer hacia atrás que quede así que quede así tipo pelo de salla allí y ya tenemos las papas fritas oh si soy tan genial hay algunos que tienen defectos que no los puedo este poner hay otros que no bueno ahora viene el balón de fútbol americano que lo que vamos a hacer primero es de aquí en medio vamos a abrirlo ahí está después vamos a sacarle los las manos que están aquí ahí está ahí está una y otra nada más vamos a subir a meterlo a sacarlo a sacar ahí está ahí está ahí está vamos a hacer esto y lo único que vamos a hacer esto es rotar para abajo ahí tenemos al balón de fútbol americano ya transformado igual se ve muy bonito está muy bien hay algunos que sí se se transforman hay otros que no pero bueno ahora vamos con el el balón de azúcar que es muy va a ser sencillo igual vamos a a rotarlo 300 lo vamos a rotar así viendo el palo hacia arriba y lo que vamos a hacer ahora es subir esto ahí está ahí está su carita muy kawaii lo que subimos fue esto así vamos a sacar las manitas las manitas ahí está y los pies lo único que vamos a hacer es bajar todo este ensamblaje ahí está y ya quedó el algodón de azúcar que está como este como que está muy gordito este sí está muy gordito ya 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 como mucho vamos con el con el arcade que es sencillo lo único que vamos a hacer es bajarle las manos así sacarle los pies así y esto lo vamos a rotar así ahí está y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a subir todo este ensamblaje acá arriba para sacarle la cara ahí está como que le hace más de definir como que no sé necesita más color aquí para que se vea que es su cara pero bueno vamos con este este igual es muy sencillo lo único que vamos a hacer es sacarle así así acá están los brazos ahí está la palanquita aquí está su garrita y aquí abajo lo único que vamos a hacer es bajarle los pies y ahí está simple tan simple como eso ahora nos vamos con este igual va a ser lo mismo vamos a sacar los brazos de aquí ahí está ahí está ya le sacamos subimos esto ahora tenemos que hacer esto bajamos aquí esto que son sus este como hombreras subimos esto y lo único que vamos a hacer es bajar esto y lo vamos a poner así y este como que le falló un poco el diseño pero pues que esperaban como que fue está muy cuadrado muy los otros ni siquiera tienen se ven un poco diferente pero este sí como que les falló el diseño de este pero bueno que esperaban son son supuestamente cosas comunes y y y vamos a ir con el pretzel que creo que es el más sencillo de todos lo único que vamos a hacer es hacer esto y ya en serio no teníamos que hacer eso ya es todo es el más sencillo de todos les digo y como el que tiene más personalidad bueno ahí ya tienen las palomitas igual vamos a subir todo este ensamblaje ahí voy ahí voy vamos a sacar los vamos a sacar los brazos ahí está ahí está ya lo saqué ahí está bajamos los los pies de acá y no sé si estoy bien pero siento que a este le falta este unos ojos le hace falta unos ojos o es mi imaginación porque nada más veo la la boca y es todo lo que tiene entonces qué le hace falta unos ojos o qué pero yo creo que sí ya vamos a hacer esto lo que vamos a hacer es voltearlo vamos a subir todo este ensamblaje voy a tener que subir todo bueno vamos a abrir todo esto todo este ensamblaje te tiene que hacer para arriba ahí está ya salió después nada más vamos a subir esto así y ya ahí está esta es la moneda el transformer de moneda ahí está ya todo transformado perdón pensé que iba a ser más corte esta review pero pensé que no ahora lo que vamos a hacer es poner esto así sacamos los brazos que están aquí ahí está y lo único que vamos a hacer es bajar esto y ahí está la cara de este que es la paleta ah si estoy muy enojado y por último es este que es muy sencillo lo único que vamos a hacer es así lo abrimos en dos y ya es todo es el más entre ese y el pretzel es el más sencillo pero este está así como que muy este para que ven está muy feo los otros no siquiera tienen unas caritas pero este ay dios mío y pues ya es este son todos los los bobots que conseguí y pues si me gustaron algunos no todos pero si este por ejemplo este pues le hace falta movilidad y en algunos lugares pues vean esto no tiene cara o sea pero para pues para tenerlos ahí de ahora si que de colex de pues tenerlos ahí nada más para que estén en un lugar pues están divertidos no están así que digamos nada más están bien feos pero pues tienen hay algunos que si tienen su encanto me gustó mucho el pretzel vean esa cara de oh si soy el más genial si si me vale me vale lo que digan jeje está muy chida a mí me gusta esa cara bueno el muñeco en sí está muy meh pero también el que me gustó mucho es este que es el shelf sugar me gustó mucho me gustó mucho está muy chido este este molde si me gustó aunque no los puedan mover pero este si me gustó mucho hay algunas pececitas que si les falta mucho en este en esforzarse por ejemplo digo este en contra de las papas este nada más se ve la cara y no tiene nada de ojos y en este si pues se ve el visor se ve la cara se ve mucho mejor logrado las papas que las palomitas la mera verdad aunque de tamaño pues se ven igual pero si les digo está mucho mejor este acabados en otra por recomendaciones si las encuentran este si las encuentran en buen precio adelante pueden comprarla pero si no son fanáticos fanáticos de transformer no se los recomiendo mucho porque pues van a acabar ahí este no les van a gustar o por ejemplo no les no les no les va a gustar pues si no les van a no les va a gustar algunas cosas otras si hay más modelos a mí si me gustaron voy a tratar de ver si puedo conseguir más y si no pues ya con eso bueno espero que les haya gustado este review compartan este compártenlo denle like denle con este disfrútenlos con sus amigos y gracias a todos ya llegamos a los 60 suscriptores pensé que nunca íbamos a llegar a los 60 yo pensé que íbamos a seguir así un buen rato pero ya llegamos a los 60 espero que les guste lo que hago o ni siquiera se rían de mis pendejadas que hago pero por el momento sería todo yo soy blue y nos vemos en la próxima adiós y y y